Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor El don de los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Aprendí de niño un recuerdo a cantar Como me recuerdan los felices días En que siendo niño los fui a contemplar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y altiva, ciudad colonial Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te he de recordar Allá en esa tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Entre esos dorados cantando Adelita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las moreras y las alamedas Donde con mi chata voy a platicar No puedo olvidarla como nunca olvido La Guadalupana de Sutepeña Durango, Durango, mi tierra querida Callada y altiva, ciudad colonial Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te he de recordar ¡Van, ay, ay! Callada y altiva, ay!